En Caradura, por eso estamos acá. El sábado nos vamos a Tijuana, con el Black Box. Tijuana creo que es la segunda ciudad que más hemos tocado en nuestra vida, inclusive. Y el domingo estamos en el Festival Ubiquo, junto con Babazónicos y Disidentes, que también es una importante clase donde hay muchos fans y donde nos dábamos muy buenos conciertos. Yo participé en una cosa que es de Mariachi Rock, en Guadalajara, canté en un tema. Fue muy interesante cantar una versión de Mariachi y yo sin una segunda voz por atrás. Creo que siempre es interesante poder participar con otros músicos, pero me interesa en otros estilos también. Creo que por el momento estamos muy concentrados en lo que pasa con Lucibel en el futuro, creo que la prioridad en este momento es definir cosas, definir sonoridades, como te decíamos antes. Veremos qué va a pasar en el disco. Tenemos ganas de poder compartir con otros músicos, quizás en este disco nuevo, lo hemos hablado incluso, como quizás poder invitar a algún par de músicos en un par de temas en una versión especial, etc. Nos hemos hecho mucho de eso, como Lucibel, con el mismo disco. Así que podría ser una buena opción que podría invitar a diferentes partes. Por el momento estamos definiendo, creo que es súper importante tener en el esqueleto todo lo que vas a trabajar antes de el tercero. Gracias. 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 mundo de turbulencias, de tanta violencia, situaciones difíciles en nuestra propia sociedad, lo que hacen las letras del mundo interior precisamente es invitar al público a internarse precisamente en ese sentimiento que todos tenemos en común como seres humanos y resaltar prácticamente los valores más importantes como lo es el amor, el valor de la palabra, la honestidad y de alguna manera poder compartir eso precisamente a la sociedad y eso, obvio, poder hacer cosas mejores en nuestro mundo. La banda ha ido cumpliendo procesos y etapas sonoras, de veces hasta comiendo fuego hay una sensación sonora y un sello de amanece hasta la lúmina, también ocurre una transformación en la banda que empieza a aflorar un poco ese pago activo, me refiero al cuarteto como un poco más de exploración sin abandonar las revistas roqueras, pero también con la inclusión de la floreciente máquinas y computadores es lo que trajo electrónica, por decirlo de alguna manera, o la inclusión de máquinas en la interpretación de la música. Con la entrada de Cote, que ya son 10 años, ese pago el frío que habló con Francisco supongo que maduró. En Fénix creo que llegamos a una etapa, si mal no recuerdo, hablábamos, digo como pago el frío, hablábamos, estábamos reconociendo nuestra historia pasada, nuestra de veces en adelante y creo que resultó un disco muy lucidero. Después hicimos el EP con el sexteto, con los históricos lucideles y salió poderoso. Creo que es como un disco de transición, es como una fiesta de amigos que se reúnen a tocar, a hacer música, con grandes canciones, sin lugar a dudas, no le estoy gustando. Y ahora estamos en un proceso nuevamente como de búsqueda muy fuerte, partiendo de la base de que ninguno de nosotros, en el tiempo que no nos pudo contar para ensayar ideas nuevas, hemos tomado nuestro instrumento de base, en el estilo del caso de Claudio la guitarra, en el decote la batería y en el bajo. Entonces eso, salir de esa zona de confort ha traído también interpretar lo que se tiene en la cabeza o en el alma o en los genes de una manera diferente a como lo interpreta en este instrumento, partiendo de un teclado o un iPad o muchas cosas que están ocurriendo con respecto a la electrónica. Pero desde otro punto de vista, han pasado, son un tipo grande, entonces, tal vez eso, eso es que, inclusive desde el principio, esa evolución que tuvo la banda, tal vez tenemos muchos colores por el cual podemos jugar. El que ha ocurrido hasta este minuto ha sido de un tinte más electrónico. Pero no creo que abandonemos lo que ha sido la evolución como padroteo y tampoco abandonaremos lo que ocurrió como lo que es más acústico y conducido. Entonces, tenemos una agradable expresión en el buen sentido de la palabra que es que tenemos que hacer un gran disco y esa premisa, ese como sueño de querer siempre hacer la mejor canción y que a ustedes le gusten obviamente a los fans, le gusten al público, y abra puertas, se está transformando en algo muy agradable, porque hay una necesidad de hacer canción y que se logre encontrar ese espíritu.